El liderazgo es crucialmente importante. Liderazgo que demanda información de monitoreo y evaluación. En addition, el liderazgo tiene que usar esa información. Tiene que decir que voy a usar esa información para ayudar a informar las decisiones que voy a hacer sobre tu programa y tu política. No sirve hablar de evaluación si no la practicas. Es decir, no podemos hacer metodología de libro sin que lleve una práctica, sin que se demuestre que efectivamente eso se puede hacer. Y que el análisis se pegue a la política realmente y los datos sean fiables y fidedignos. Creo que es muy importante construir una capacidad de evaluación. Una buena práctica ha sido impulsar el mejoramiento y la planeación de los programas. a través de los marcos lógicos. Eso ha sido un proceso gradual, pero ha sido una buena práctica porque hoy en día los programas tienen mejores objetivos y empiezan a medir resultados. Veamos en los lugares más impulsos. No solo veamos en la literatura académica. Veamos allá, veamos en las comunidades, veamos en el sector voluntario, veamos en el sector voluntario. Veamos en lo que está sucediendo en el sector privado y las organizaciones evaluan la eficiencia de sus productos. No solo sobre la rentabilidad, no solo sobre la rentabilidad, sino sobre la satisfacción de los clientes. Así que veamos y estén inquisitivos de donde puedes sacar información de donde puedes sacar información para mejorar la performance de tu propio M&E. Hoy tenemos un sector central de gestión de gestión de gestión de gestión. La principal mudanza que queremos hacer es descentralizar. Que cada gran área, educación, defensa social, reducción de la pobreza, ciencia y tecnología, tenga su sitio de gestión de gestión de gestión. Que la tecnología de gestión de gestión de gestión sea descentralizada. Y que también utilizamos las redes sociales, la tecnología de redes sociales, para compartir las experiencias de estos escritórios de proyectos. En el largo plazo, diría que traer transparencia y involucrar la gente y la comunidad en todos nuestros esfuerzos para monitorear el programa y evaluar el programa, va a traer muy buenos resultados, va a traer estabilidad y reliabilidad al sistema M&E que tenemos. Todo esto se tiene que hacer abiertamente. No puede ser secreto, sino que tiene que ser a la vista de quien quiera. Y para eso entonces es importante la colaboración con la sociedad civil para que participen del proceso, pero también es importante la difusión permanente, tanto de manera estructurada como también cada vez que se solicita algún detalle de la información. Si una evaluación sin la comunicación correcta y el engajamiento, engañando, 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 comunicando durante la evaluación, si es la implementación del sistema de gestión en un nivel de departamento, es crítica. Por dos razones. Y en ese punto, el más grande apoyo que tienes, el más importante información de la calidad de la calidad que tendrás a la evaluación mientras estás haciendo la evaluación. Y en segundo punto, cuando se trata de la implementación de las recomendaciones, tú estás más probable que obtengas un nivel más alto de implementación. Definitivamente es un reto el seguir ahondando el uso de nuestras evaluaciones y de nuestro seguimiento en la buena gerencia y en el buen diseño o rediseño de las políticas públicas. Sigue siendo un reto y creo que no podemos descansar en ningún momento frente a ese tema. Se necesita una hoja de juta. Sabemos más o menos las etapas, pero se hace el camino al andar. Si usted toma un modelo externo, aun si funciona en otro país, no significa que va a funcionar en su país. Es muy importante adaptar, ver varias opciones y combinar.